¿Cuál fue el partido de la carrera? No, yo en ese momento no vi nada, vi que cayó el jugador, pero bueno, tampoco hablé con Bruno, así que no tengo idea de lo que pasó. ¿Y el partido de la carrera? Nada, que bueno, que si seguramente en el barrio penal fue penal, así que nada que decir. ¿Habrís pedido un partido de la carrera después de la carrera? ¿Qué piensas de esta carrera? Creo que hay un agarrón también en el área, parecido o igual al que pito el bar, pero bueno, no he decidido parar la jugada ni ir a verlo, así que nada que decir. ¿Sabemos que estamos haciendo las cosas bien? Esta derrota no nos puede quitar el pensamiento de seguir ganando, de seguir compitiendo y bueno, esperemos el próximo partido, obviamente que tenemos un par de semanas para cambiar el chip y bueno, y seguir adelante que esto es largo.